Desde que te vi, yo me enloquecí Buscado aun así, y por fin te conseguí Buscado aun así, y por fin te conseguí Hello guys, good morning, abhi subay ke baje hai Das ar abhi ham nikale hai Ruddarpur ke liye, hazmed ka thoda qam tha To is baje se, hazmed ka bhi qam ho jayega Mera bhi thoda gomda ho jayega Aaj, aaj bhe dikhau ki aapko ki aapko ki aam Hemaara Ruddarpur, kaisa hai Ar abhi ham hai patla puliya mein, pata ni hai bhot anndar ka road hai Toh ma aapko dikhati ho haa kaisa hai Toh bhaat bheyanak road hai Na mo So yeh raha yeh road And yeh road na utna aachha hai ni Sahi meh, yeh road bilkul bhe aachha nini hai And meh, dikhati ho haa, yeh dhekho So, yeh jo road hai na, bohut dangerous road hai So, yeh hooga kuch So, yeh raha place And yeh raha place Chalo bhai, niklo yase Chalo Hwara puchhra ta ki thana fauge Haan So guys, yeh eek shib mandir Yehaan peh bhoot sundar location hai, yaar Bhoot sundar, eek mandir hai Bridge hai, haa Yehaan peh logo ne jhaadu bhi lagaya So, eek sukhah pere bhi hai And yeh Sib ji hai, Nandi ji hai So, awesome place Haan Aagye pata nini jungle trip ko kuch hooga Road bhoot hii kharaab hai, yehaan peh Haan And aaj ka joo vlog hai na Do vlog hai na, dho vlog me kae ga, mujhe lagta hai And this side ko bhi eek mandir hai Chhota sa And yeh road bhoot hi Quura midti ka road hai Haa, quura midti ka road hai, eek nam pekhara Baharish ke time toh anna bhoot hi muskul hai Haa Pulse hai, yeh dho baar ai thi na Mayhre pulse hai Haa, toh pehle bhi eesa hi condition tha Or abhi bhi eehi condition hai Toh, saad time mein aungi nahi nahi haapere Haa Or abhi, hab yaha se jayenge Uske baad, husband ka kaam karengo Uske baad, unke Eek, eek, eek friend hai Toh, unke ghar pe bhi haam jayenge Ghar mein ni, unke room me Toh, mein milaung ki haa Haa Actually hoa, eehaan peh job karta hai Haa, eehaan peh job karta hai Toh, mein milaung ki aap ko unse haa Haa So guys, hum aapne Jaghah pahuch chukye hai Toh, mujhe hihaan peh thoda Wait katna padega, shayad Haa Haa Hello guys So, meinne mask peh liya, helmet peh liya hai And mask, jo hai, merah bort dhila sa hai And abhi, hum jade, husband ka jo ki kam ho chuka hai And abhi, hum jane wale hai, vishal mein Toh, chalo chalte hai I will show you the big bazaar ka socha ta but nahi Road me hi pardta hai, vishal Is wajay se Ah, vishal mein hi jayenge hum Haa na Haa, tam vishal mein jayenge And aa Sorry And then maha haa So, we're down to the vishal mein y no vamos a ir arriba, mi esposa dice que no vamos a ir arriba porque si vamos a ir arriba entonces vamos a ir arriba, vamos a ir en manos de las manos ¿Qué es lo que está pasando aquí? So, me parece que tengo que ir en la domina, en la domina entonces vamos a ir a la domina So, vamos a ir a la bauta, vamos a ir a la bauta, no vamos a ir a la bauta porque aquí tengo que ir a Panthnagar y vamos a ir a la bauta Ej, hay un pizza bite en el pizabite y nos vemos ¿Qué es lo que está haciendo? Es un da bauta, es un da bauta es un da bauta Es un da bauta, es un da bauta y 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 ¿Qué tipo de comida? ¿O enojo enojo? Enojo 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 Mi cover de mobile es grande Esto es muy grande Mi seat cambió Apple juice Pepsika Pero es un litro No podemos terminar de un litro Así que no me gusta mucho Pero no me gusta mucho Pero no me gusta Yo no me gusta mucho Si les gusta mucho Me gusta mucho Y si piensa mucho Y me gusta mucho ¡Suscríbete al canal! 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 pero saludos nunca incluso fueron con la 부 lö. de tragedy al canal conf장을 se seeing in vez de la la. ¡S ironía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está el pool de aquí. Veamos a ver que es muy grande. No sé cómo es el pool. Me refiero a tomar una rosa. ¿Puedo dejar una boda aquí? ¡Awesome! ¡Awesome! ¿Vamos a foto de Iván? ¿Vale? ¿Vamos a foto de Iván? ¡Tú que es muy divertido! ¿Vamos a foto de Iván? ¿Cómo van a foto de Iván? ¿Vamos a foto de Iván? ¡Es una foto de Iván! no no bueno no 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 ¿Qué es eso? ¡Eso es muy bonito! Ahora es todo ¡Eso mucho bonito! Ahora vamos a ir a la parte de dentro Ahora vamos a ir a casa, no hay que ir a casa No hay que ir a casa, no hay que ir a casa ¡Oh my God! ¡Eso es muy feliz! ¡Pero de verdad! ¡Anda es tan tristeza! ¡Vamos a ver! ¡Eso es muy feliz! ¡Aosha, Dharwan, Pero! Ahora vamos a ir a casa ¡Hadrind, ya está llegando! ¡Hadrind, ya está llegando! ¡Me la Ramita quedó, ya está! ¡Ah! ¡Y ahora voy a tomar una roja y y hay y y y y y hay en no y 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